Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí un domingo más a mi canal de YouTube. Bueno, como siempre os traigo la reacción al capítulo de Digimon Adventure 2020. Hoy toca el episodio número 18. Y bueno, como siempre os digo, tenéis la reacción tanto en la primera línea de la descripción como en el comentario fijado. Ya sabéis que no puedo subir la reacción con el capítulo entero aquí a YouTube por temas de copyright. Y lo hago en el canal de Twitch. Con un clic, veis el episodio, completo la reacción. Bueno, perdón por subir la reacción hoy más tarde. La subo bastante más tarde de lo normal, aunque es domingo, la subo bastante más tarde. Y es que supongo que ya os habréis dado cuenta, pero si no, aquí lo podéis ver. He tenido un pequeño accidente. Ay, no le pude tocar. Y eso ha hecho que me retrase todo. Entonces, os pido perdón por eso. Y el domingo que viene ya intentaré traerlo antes, como siempre. El episodio ha estado muy guay. El episodio 17 acabó súper intenso con esa cuenta atrás para la destrucción de Tokio. Con Hikari y con Teka que parecía que se iban a unir a los niños elegidos. Y ahora, en este episodio 18, algo que me ha gustado muchísimo es que la cuenta atrás ha sido real. Han sido 10 minutos reales de episodio. Eso creo, no lo he cronometrado, pero me ha dado la sensación de que sí. Y muchas veces en otros animes que recurren a este estilo, a este recurso de hacer un cronómetro, una cuenta atrás para algo. Esos 10 minutos se convierten en 4 o 5 episodios. Y eso no me gusta tanto. Y que haya sido 10 minutos reales de episodio me ha gustado mucho. Después, el episodio ha estado guay. Ya lo dije durante la reacción. El estilo de estos últimos episodios me ha recordado muchísimo a Digimon Tamers. Me parece una estética muy oscura, muy de suspense, muy siniestra. Incluso la apariencia del Digimon, que ahora mismo no me sale el nombre porque es muy complicado. Me ha parecido también como cuando estaban en Digimon Tamers, Gilmon, etc. Luchando en la vida real allí al lado del edificio del gobierno. No sé, me ha recordado mucho, en definitiva. Y después, ahora tengo varias cuestiones. Y es que, claro, yo estaba convencido de que Hikari y que Tekka se iban a unir a los niños elegidos. Ahora mismo parece que no. Hikari ahí al final del episodio recibió la pluma. Tekka creo que no. Pero no sabemos, no sabemos. Yo no sé qué opinaréis vosotros. Yo ahora mismo estoy bastante perdido con ese tema. Otra cosa que me genera dudas es qué está pasando ahora con los niños elegidos. Con Mimi, con Sora, con Joe, etc. Porque una vez Omega Mon destruyó la Tokio falsa, digamos. La Tokio que no es real. La que era la ilusión creada por Debimon. Tanto Yamato como Dai también creo sintieron una extraña presencia. Y vimos a un Digimon muy pequeño, con unos ojos bastante siniestros también. Y no tengo ni idea de qué puede ser eso. Además, Debimon también, pues hay como una media expresión rara que me llamó la atención. Y no tengo ni idea. O sea, no sé si es un Digimon que ya conocemos. Si salió en algún videojuego. Si es nuevo. Podéis decírmelo como siempre por los comentarios. Porque vosotros de eso sabéis bastante más que yo. Y me llama la atención. Me llama la atención qué puede ser ese Digimon. Qué papel puede jugar en la serie. No tengo idea. Y nada. Por lo demás, pues... Todo guay. La última cosa que me llama mucho la atención es el avance. El avance del episodio 19. Que dicen que continúan las aventuras en un nuevo mundo. ¿Cómo que en un nuevo mundo? O sea... Por cierto, vimos a Leomón. Que Leomón me encanta. Y a ver qué tal es la personalidad de Leomón aquí en Digimon Adventure 2020. Pero no entiendo muy bien lo del nuevo mundo. Porque yo creo que por lo menos Tai y Yamato, Matt, siguen en el mundo digital. En el mundo digital en el que estaban, vamos. ¿A qué le llaman un nuevo mundo? No lo sé. No tengo dudas con respecto a eso. Y después, no sé a dónde se han ido los demás. Ese sí que pueden haber sido un nuevo mundo. O incluso al mundo real. No sabemos dónde están Tec... No, Tecano, joder. Ese, Sora, Joe, Mimi y sus respectivos Digimons. Así que nada. Todo lo que me queráis decir por los comentarios, de verdad, os lo agradezco. Os leo siempre y os contesto porque sabéis mucha más información que yo. Y me encanta poder leeros y aprender vuestras teorías, etcétera, etcétera. Todo lo que me ponéis me mola muchísimo. Así que nada, gente. Nos vemos el próximo domingo con ese episodio número 19. Muchísimas gracias por verlo una vez más. Perdón otra vez por... Una esquina de una mesa, lo siento. No preguntéis. Por subirlo más tarde. Y eso, nos vemos el domingo con el día. Chao, chao. Chao, chao. Chao.